Cuando estoy contigo, qué feliz me siento Porque para mí soy muy grande en ese momento Porque para mí soy muy grande en ese momento Y tú eres mi reina y gobernaremos Y tú eres mi reina y gobernaremos El mundo feliz del amor donde reinaremos El mundo feliz del amor donde reinaremos Y los dos seremos felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Si salgo contigo, qué feliz me siento Bailando contigo, qué feliz me siento Porque para mí soy muy grande en ese momento Porque para mí soy muy grande en ese momento Y tú eres mi reina y gobernaremos Y tú eres mi reina y gobernaremos El mundo feliz del amor donde reinaremos El mundo feliz del amor donde reinaremos Y los dos seremos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Cuando estoy contigo Qué feliz me siento Cuando estoy contigo Qué feliz me siento Porque para mí soy un reino En ese momento Porque para mí soy un reino En ese momento Y tú eres mi reino Y gobernaremos Y tú eres mi reino Y gobernaremos El mundo feliz del amor Donde reinaremos El mundo feliz del amor Donde reinaremos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Si salgo contigo Qué feliz me siento Bailando contigo Qué feliz me siento Porque para mí soy un reino En ese momento Porque para mí soy un reino En ese momento Y tú eres mi reino Y gobernaremos Y tú eres mi reino Y gobernaremos El mundo feliz del amor Donde reinaremos El mundo feliz del amor Donde reinaremos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Juntos Y así viviremos Felices Dueños del amor Juntos Y los dos seremos Felices Dueños del amor Y así viviremos Felices Dueños del amor Y los dos serémos Felices Dueños del amor Y así viviremos Aló, 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 al Al amanecer, cuando el rocío besa las rosas, allá por el horizonte se asome el sol radiante, diciéndole aló, 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 aló a los amantes. Aló, 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 aló a los amantes. Aló, 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 aló a los amantes. Aló, 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 aló a los amantes. Las cosas por la mañana son más hermosas Al amanecer cuando el rocío besa las rosas Allá por el horizonte se asoma el sol radiante Diciéndole aló, 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 aló a los amantes Aló, 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 aló a los amantes Aló, 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 al A los amantes La conocí por una mujer Y este me dio la gran sorpresa Era la hermana de su novia Y me invitaron a una fiesta Le conversé de tantas cosas De mi logros y mis asocias Pero la chica no era boba Y me esquivó siempre con maña Y tanto sufría Y yo quería que ella supiera Que en ese instante Enamorado yo estaba de ella Y yo pensaba En la tortura de aquella espera Su indiferencia Y a la que habla la noche entera Sonaron dos o tres boleros Y le hice señas a la pista Y me llevé la otra sorpresa Contesto con una sonrisa Y yo lo apretaba suavemente Y ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole al oído Y susurrándole al oído De repente a cosas bonitas Y tanto sufría Y yo quería que ella supiera Que en ese instante Enamorado yo estaba de ella Y yo pensaba En la tortura de aquella espera Su indiferencia Y a la que habla la noche entera Sonaron dos o tres boleros Y le hice señas a la pista Y me llevé la otra sorpresa Contesto con una sonrisa Y yo lo apretaba suavemente Ella lo hacía muy deprisa Y susurrándole al oído De repente a cosas bonitas Y despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures Que no hay amor que así perdure Despacito, despacito De tu amor quiero a poquito Despacito no apresures, tengo el amor que así perdure Despacito, despacito, de tu amor quiero a poquito Despacito no apresures, tengo el amor que así perdure ¡Sofia Colombia! Despacito, despacito, con caricias, con besitos Despacito no apresures, suavecito pa' que dure Despacito, despacito, de tu amor quiero a poquito Despacito no apresures, tengo el amor que así perdure Despacito, despacito, con retose con jueguito Despacito no apresures, con valiento me susurres Despacito, despacito, de tu amor quiero a poquito Despacito no apresures, para que nuestro amor dure Despacito, 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 despacito no apresures Esta noche hay una fiesta Y no hay otros invitados En los labios y las manos y los cuerpos abrazados Bailarán en esta fiesta En parejas los recuerdos La alegría con la tristeza, la duda con la certeza Brindaremos con los días En que nos aborrecemos Porque solo así aprendimos a crearnos como somos Brindaremos con las noches En que no nos entendimos Y por todas las mentiras que por miedo nos dimos Esta fecha es una fiesta En nuestro calendario Hoy está de cumpleaños Hoy está de cumpleaños El amor El amor El amor Nuestro amor El amor El amor El amor Nuestro amor El amor El amor El amor El amor El amor Esta noche hay una fiesta Y no hay otros invitados En los labios y las manos y los cuerpos abrazados Hay la tarde en esta fiesta En parejas los recuerdos La alegría con la tristeza La luna con la certeza Brindaremos todos los días En que nos aborrecimos Porque solo así aprendimos A creerlos como somos Brindaremos con las noches En que no nos entendimos Y por todas las mentiras Que por miedo nos dimos Esta fecha es una fiesta En nuestro calendario Hoy está de cumpleaños Hoy está de cumpleaños El amor El amor Nuestro amor El amor El amor Nuestro amor El amor El amor El amor El amor El amor El amor Hoy es nuestro aniversario Yo te quiero así Yo te quiero así Media desreinada Así en hogar Con tu regal es natural y tu simpatía casual Así te quiero, así te acepto No me importan las condiciones, mucho menos el formalismo Con todas tus cosas te quiero, con todas tus cosas te acepto Así te quiero, así te acepto A ti me pierdo A ti te acepto A ti te quiero A ti te acepto A ti te quiero A ti te acepto A ti te quiero A ti te acepto 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 ¡Gracias por ver! Yo quisiera ver la cara que tú pondrías Si de pronto te besara como si tú fueras mía Y me muero por sabes cómo tú reaccionarías Si de repente te invito para el resto de mi vida Si te digo que estoy presto a demostrarte con ello Todo lo que quiero y puedo hacer para ti y por ti Borrar con cariño de tu corazón Todos tus hitos de interrogación Hacer comunión del tú y del yo Siempre decir nosotros, los dos Ser tu compañero, tu amante y tu amigo Realizar contigo el sueño de un hijo Yo quisiera ver la cara que tú pondrías Si de pronto te besara como si tú fueras mía ¡Gracias! Música Yo quisiera ver la cara que tú pondrías Si de pronto te besara como si tú fueras mía Y me muero por sabes cómo tú reaccionarías Si de repente te invito para el resto de mi vida Quiero y puedo, pero no me atrevo Para ser sincero, pienso que no debo Así que por ahora me quedo con el deseo De borrar con cariño de tu corazón Todos tus hitos de interrogación Hacer comunión del tú y del yo Siempre decir nosotros, los dos Ser tu compañero, tu amante y tu amigo Realizar contigo el sueño de un hijo Yo quisiera ver la cara que tú pondrías Si de pronto te besara como si tú fueras mía Música 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 Lloro como un niño, quiere sufrir ya mi destino Dice que ya no hay remedio, si estás aquí Va de lado a otro, balanceando sus encantos Ya yo estoy desesperado, mejor me pongo a cantar Va por ahí, y es que sabe que mujer como ella no hay Va por ahí, que tira la gente al verla caminar Va por ahí, y es que sabe que mujer como ella no hay Va por ahí, que tira la gente al verla caminar Lloro como un niño, quiere sufrir ya mi destino Dice que ya no hay remedio, si estás aquí Va de lado a otro, balanceando sus encantos Ya yo estoy desesperado, mejor me pongo a cantar ¡Vaya! Va por ahí, y no la puedo olvidar La vi bailando apretadito, allá por la capital Va por ahí, y no la puedo olvidar Pero mírala como baila, pegadita de los hombres Va por ahí, y no la puedo olvidar Va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí Sin ropa, pido ni final Va por ahí, y no la puedo olvidar Si tú no me quieres, mamita Yo contento, me voy a tirar Va por ahí, y no la puedo olvidar Pero que va por ahí, y no la puedo olvidar No me trates así, mi querido Tú sabes que te quiero como... Tú sabes Va por ahí, y no la puedo olvidar Va por ahí, y no la puedo olvidar Porque yo la quiero a ella Va por ahí, y no la puedo olvidar Pero que va por ahí, que va por ahí, que va por ahí Y no la puedo olvidar No me trates así, mi querido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. que me muero de amor 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 y me muero de amor y me muero de amor y me muero de amor porque nos pasa tiene que ser amor y me muero de 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 amor amor, 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 amor tiene que ser amor tiene que ser amor mi cuchicuchi mi cuchicuchi tiene que ser amor 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 y me muero de 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 amor no te confundas no me confundas en el amor no hay perfección lo que nos une nunca lo dudes es lo mejor para los dos para los dos tú fuiste mi último desengaño de amor y no voy a llorar ni sufrir ese dolor como he de llorar por la mujer traicionera que no supo esperarme ni respetarme siquiera juro por los dos te olvidaré ese querer que ni rencor ni odio yo te guardaré mujer que es mejor olvidar y en otros brazos buscar la dicha que tú no supiste dar que es mejor olvidar y en otros brazos buscar la dicha que tú no supiste dar traicionera traicionera traicionaste mi amor traicionera en tu afán de traicionar no viste que era sincero que casi por ti me muero y no supiste esperar mujer traicionera traicionera traicionaste mi amor traicionera traicionera traicionaste mi amor traicionera traicionera en tu afán de traicionera Traicionera, traicionera, traicionaste mi amor, traicionera En tu afán de traicionar me engañabas noche y día fingiendo que me querías, solo sabes engañar Traicionera, traicionera, traicionaste mi amor, traicionera Traicionera, 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 traicionera Si tu supieras como agradezco la ternura y la sonrisa que tu pones en mis días Si tu supieras que necesito tu mirada y tus caricias para mi alegría Si tu supieras comprenderías porque te miro como te miro Porque me cuesta tanto trabajo limitarme a ser tu amigo Si tu supieras lo que quisiera decirte y darte día tras día Si tu supieras Si tu supieras Si no supieras que problema Si no quisieras que problema Porque lo que quiero es propiedad Porque lo que quiero es propiedad ajena Problema, problema Si supieras Si no supieras Si no supieras comprenderías porque te miro como te miro Porque me cuesta tanto trabajo limitarme a ser tu amigo Si tu supieras Si no supieras Si no supieras Si no supieras que problema Si no quisieras que problema Porque lo que quiero me diga hoy es propiedad ajena Que problema Que problema Si supieras, si quisieras Si supieras, comprenderías por qué te miro como te miro Por qué me cuesta tanto trabajo limitarme a ser conmigo Si supieras lo que quisiera decirte y darte día tras día Si tú supieras, si tú supieras Si no supieras, qué problema Si no quisieras, qué problema Porque lo que quiero mío es propiedad ajena Qué problema, qué problema Si supieras, si quisieras ¿Por qué me cuesta tanto trabajo limitarme a ser conmigo? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo limitarme a ser conmigo? ¿En dónde estás, corazón? ¿Te olvidas mi hondo penar? Ven a calmarle la sed a esta pasión Vivo cautiva de ti, de tu profundo mirar ¿Por qué me cuesta tanto trabajo limitarme a ser conmigo? ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás, corazón? Si no olvides mi hondo penar Ven a calmarle la sed a esta pasión Vivo cautiva de ti, de tu profundo mirar ¿En dónde estás, corazón? 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 De mi desvegue Por tu amor He presentido En ausencia Arráncame la inquietud Te le ha clavado Te le ha clavado a mi fe ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? Muchas veces antes del desengaño y la recepción Es mejor decir adiós Amiga corazón Concedeme el perdón Te lo pido Si me alejo de tu lado para siempre A pesar de que te amo locamente Me debo despedir Para poder seguir enamorado Quisiera ser la causa de tu aspión Para que luego me hagas el vacío Tantas veces vi nacer este loco amor Y le di poner su alma en cada ocasión Y le vi morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad A la hora de romper algún corazón Quien recibe las heridas Quien recibe las heridas siempre soy yo Yo Mañana al despertar Procuraré engañar mi propia mente Y a fuerza de creer que estás conmigo En la soledad encontraré tu amigo Amiga corazón me marchó lejos Más no vayas a pensar que no te quiero Solo trato de evitar que tú me hieras No quisiera sufrir más de esa manera Es que un corazón prevenido vale por dos ¿Verdad? Tantas veces vi nacer este loco amor Y le di poner su alma en cada ocasión Y le di morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad A la hora de romper algún corazón Quien recibe las heridas siempre soy yo Mañana al despertar Procuraré engañar mi propia mente Y a fuerza de creer que estás conmigo En la soledad encontraré tu amigo Amiga corazón me marchó lejos Más no vayas a pensar que no te quiero Solo trato de evitar que tú me hieras No quisiera sufrir más de esa manera Y recuerda que yo siempre, 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 siempre Siempre te voy a querer Más no vayas a pensar que no te quiero Más no vayas a pensar que no te quiero La bendición, mi amor Lo que más deseo en la vida es poder tenerte conmigo Y lo que me queda de vida es dedicártelo a ti Lo que más deseo en la vida es lograr que tú me perdones Y que me quieras como antes, solo así seré feliz Mi vida, tú eres mi vida Mi vida, tú eres mi vida Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Lo que más deseo en la vida es que me dejes demostrarte lo mucho que te estoy queriendo Que por ti estoy muriendo Lo que más deseo en la vida es que me dejes terminar Con esta horrible soledad que me está consumiendo Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía La vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Lo que más deseo en la vida es volver a estar en tus brazos Y olvidar toda la tristeza que por ti estoy pasando Lo que más deseo en la vida es que me quites esta pena Que me devuelvas la alegría y no me hagas más sufrir Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Mi vida, mi vida Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Mi vida, tú eres mi vida Sin ti no es vida La vida mía Música Hoy yo quiero a ti besarte, y también acariciarte, y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero, y una cruz a darte quiero, como el solo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Música Ay Dios Hoy yo quiero a ti besarte, y también acariciarte, y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero, y una cruz a darte quiero, como el solo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Música Música Hoy yo quiero a ti besarte, y también acariciarte, y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero, y una cruz a darte quiero, como el solo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Música Música Mientras que aquí, que Música Hoy yo quiero a ti besarte, y también acariciarte, y poder decirte cosas del corazón Sabes que yo soy sincero, y una cruz a darte quiero, como el solo más sueño de nuestro amor Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Sabes que te quiero a ti, y nunca podré resistir, este amor inmenso te siento por ti Música 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 Música